En Colima hubo bodas colectivas este 14 de febrero. Una de las celebraciones se realizó a la orilla del mar en el puerto de Manzanillo y otra en la emblemática Plaza de Toros La Petatera en el municipio de Villa de Álvarez. En el ruedo de La Petatera, 20 parejas unieron sus vidas en matrimonio. Ya tenemos 10 años juntos, de hecho ya tenemos dos niñas, una de 7 y una de 3, entonces dijimos pues ya, ya es tiempo. Pues tenemos ahorita 8 años juntos y pues ahora aprovechar el apoyo que nos da el DIP para casarnos. En los palcos de la Plaza La Petatera se encontraban sus familias y desde ahí les gritaban y aplaudían. Karina y Luis fueron novios en la secundaria, el destino los reunió nuevamente y hoy se dieron el sí. En realidad nuestra historia se remonta a mucho tiempo atrás porque nos conocimos o fuimos novios desde la secundaria, pues nos dejamos de ver un tiempo porque tuvimos vidas, pues cada quien por su lado, nos volvimos a reencontrar. Los ayuntamientos regalaron el costo del trámite a los recién casados, así como el pastel y el brindis. Me caso con ella pues porque llegamos a conocernos, pues nos queremos y más que nada por la cuestión legal de los papeles. Queremos tener un sustento pues legal donde sí estemos casados. En el puerto de Manzanillo, 60 parejas se casaron frente al mar justo al atardecer, una ceremonia civil que fue celebrada en Playa Azul. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.